Oye, no se me vuelva loco, que en la tierra como en el cielo, maíz ve uno solo. Dicen ahí en Habana que tú inventaste un paquete, porque tú no quieres que el maíz ve suene. Mira qué cosas tiene la vida, ayer yo te di mis rosas, y hoy tú me das las espinas. Desde que yo vine de Cuba, no vine a pelearme con nadie, yo vine con mi locura. Dicen en Habana que tú, que tú inventaste un paquete, a entrar a la madera, que no fúmame madrete. No hay chisme, no hay rete. A mi diva me conocen, conmigo no se puede. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué no me llamas, si tú me conoces, dime pa' qué. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, si no hay necesidad de eso. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué 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 te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé. Pa' qué te hacen con el paquete, si a mí me dieron el bebé.